¡Suscríbete al canal! La actriz Lorena Herrera, en compañía de su esposo Roberto Azad, en Playa del Carmen, en donde se veían juntos disfrutando del calor y recostados en la arena tomando un baño de sol. Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de la vida de las estrellas.